Bienvenido a un nuevo vídeo de Igas S Wars, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traemos nuestra guía sobre este nuevo fusil, el Máquina de Escribir, un fusil como veis de asalto, que pertenece lógicamente al conjunto de armas del nuevo evento Viaje por Carretera del parche 5.0 de Fortnite Salva el Mundo. Como hacemos siempre, vamos a comprar primero el esquema, porque como sabéis va a estar durante toda esta semana en la tienda de objetos semanales por 1680 monedas de oro. Después vamos a analizar sus ventajas y por último lo vamos a subir y lo vamos a llevar al campo de batalla para probarlo. Y así de esa forma podremos daros nuestra opinión y así podréis tomar también vosotros la decisión de si os interesa gastar vuestras monedas de oro en este esquema. Vamos allá. Muy bien, vamos a comprarnos el esquema y vamos a ver cuáles son las ventajas que nos están... No sé si nos han tocado o lógicamente, como suele pasar con este tipo de esquemas, aquellas ventajas que sean comunes para todos aquellos que vayáis a adquirirlo. Por tanto, si hay alguna disparidad, ya sabéis, como siempre, nos lo indicáis si queréis en los comentarios del vídeo para que otras personas lo puedan saber. De momento estamos viendo que en el nivel 5 podemos desbloquear un incremento del 15% de daño. Como veis lo tenemos ahí en color verde y además en el nivel 10 tenemos un incremento del 25% de tamaño del cargador. Algo que ya me está llamando la atención y que yo desearía cambiar probablemente. Luego haremos un repaso de cuáles podrían ser los mejores perks para este esquema. Tenemos además, después lógicamente de evolucionarlo, la posibilidad de desbloquear en el nivel 15 elemento físico con ese incremento de daño. Así que ya lo sabéis, si estáis interesados en algún otro tipo de daño elemental, como por ejemplo energía o cualquiera de los específicos, ya sabéis que vais a tener que gastar aquí algunos recursos para poder reconvobular este esquema. Y por último, tenemos también en el nivel 15 ese incremento directamente del 15% de índice de crítico, con lo cual ya nos está quedando en un 27,5% que no está mal, es decir, prácticamente un poquito más de una vez de cada 4 balas nos va a desencadenar ese incremento del daño como un daño de golpe crítico. Pero fijaos, en el nivel 20 vamos a incrementar directamente en ese nivel azul un 90%. Fijaos, ya nos colocamos en un 140% de daño de golpe crítico, lo cual nos llama mucho la atención sabiendo que tenemos ese personaje que se llama Río. Primer disparo en el nuevo evento también de viaje por carretera, evidentemente esta va a ser el arma con la que lo vamos a probar con la esperanza precisamente de que sea un arma diseñada para este soldado. Fijaos, esto es lo más importante y lo que sí que me gustaría saber, si alguno de vosotros compra el esquema, si también le ha tocado este desbloqueo en el nivel 25 de causar daño de fricción durante 6 segundos. Si es igual para todo el mundo, desde luego yo os recomiendo absolutamente que compréis este arma. Este es posiblemente el mejor perk de esos aleatorios que sabéis que salen al final en el desbloqueo del nivel 25 para cualquier tipo de arma de todos los que os pueden salir, probablemente este sea el mejor. Eso sí, lo suyo sería también contar con alguno de las ventajas que incrementara precisamente el daño a los objetivos que ya están afligidos. Ahora eso lo vamos a ver cuando seamos capaces de analizar cuáles son los perks y cómo podríamos cambiarlos para optimizar el arma. Como veis, la descripción del arma nos dice que se trata de un subfusil, es un arma de asalto de medio alcance con cargador de gran capacidad y retroceso lateral. Vamos a ver eso del retroceso lateral porque me imagino que es que en vez de moverte el punto de mira cuando estás disparando hacia arriba y hacia abajo, o más bien hacia arriba, que es lo que suele ocurrir, se están desplazando de forma lateral. Ahora veremos cómo funciona. Su forma de disparar lo hace ideal para acabar con grupos grandes de enemigos cercanos en enfrentamientos móviles. Fijaos, tenemos ya un buen daño, tenemos una buena probabilidad de golpe crítico, un buen daño de golpe crítico, la cadencia de disparo 9, tenemos un tamaño del cargador más que decente, aunque tened en cuenta que aquí tenemos un incremento del 25%. Y yo estoy más a favor probablemente de mejorar la velocidad de recarga, ahora lo veremos, tenemos tiempo de recarga un 3, impacto, etc. Muy bien, pues dicho esto, lo tenemos a nivel 74, lo que vamos a hacer va a ser, como siempre, volver otra vez a la zona de esquemas. Vamos a ver, no lo tenemos, es mucho que es un 74, por aquí, aunque normalmente yo para las pruebas, últimamente estoy prefiriendo subirlo al nivel 76. Vamos a buscarlo por aquí, que creo que todavía no lo habíamos puesto en favoritos, aquí lo tenemos, lo vamos a marcar por favoritos, nos lo llevamos tal vez para arriba. Y aquí lo tenemos, máquina de escribir, si lo voy a mejorar un poquito más, ahí lo tenemos para que se corresponda con alguna de las misiones de cumbres de nivel 76 y poder así efectuar la prueba, ¿vale? Vamos a darle a mejorar y vamos a darle a modificar ventajas para que se pueda hacer con este perk. En principio, el incremento de daño base nunca viene nada mal, así que en principio no habría nada que objetar, pero este perk, en su caso, y si el arma me gusta, probablemente lo cambiaré, como digo, a velocidad de recarga. ¿Por qué? Porque lo quiero usar con río primer disparo y acordaos que río primer disparo tiene esa ventaja tan única de que el primer disparo después de una recarga va a ser un crítico forzado, siempre va a dar un daño crítico. Por tanto, nos interesa más que el tamaño del cargador sea ligeramente más pequeño, ¿vale? Y a su vez, que la velocidad de recarga sea más rápida para forzar una recarga más rápida y forzar que en un mayor número de veces haya recargas y, por tanto, obligar a que ese primer disparo sea crítico, con lo cual estaremos mejorando todo el comportamiento global del arma con río, ¿eh? Insisto que es para pensarlo en utilizar con río primer disparo. Después, el índice crítico, evidentemente, se puede ir subiendo perfectamente, no habría más problema, salvo que quisierais ir a un arma con otro tipo de DPS, tipo, pues incrementando la cadencia de fuego. Pero, como digo, como lo que queremos es forzar los críticos de río, lo que queremos es que cada vez que hay un crítico ese daño sea mayor. Por tanto, el 90% de daño crítico sería fundamental. Podríamos ir, como digo, al 30% de incrementado de daños objetivos afligidos, sería una opción. La otra opción es mejorar el índice de crítico, perdón, mejorar el daño crítico. Vamos a ver, por ejemplo, opciones. Fijaos que aquí también podríamos sustituir el daño base, podríamos sustituirlo por daño crítico. De esa forma, estamos incrementando lo que digo, que cada vez que haya una de cada cuatro balas, una va a saltar el daño crítico y siempre la primera después de una recarga. Por tanto, podríamos sustituir este 15% de daño por un incremento del 68% del daño crítico, nada menos. Y este de aquí, este 90% de daño crítico, sustituirlo por un 30% de daño a objetivos afligidos. De tal forma que, como vamos a causar siempre aflicción durante 6 segundos, estaríamos incrementando siempre todo el daño que hacemos a los objetivos afligidos en ese 30%. Espero que me hayáis seguido, pero esa sería mi recomendación y algo que probablemente yo haga en el futuro si finalmente decido subir el arma. Así que de momento vamos a dejarla ahí. Como siempre, vamos a comentar muy brevemente cuál es la configuración del escuadrón. Como veis, hemos elegido precisamente a Río Primer Disparo como héroe primario. Vamos a dejar a Bukong con un 24% de incremento del daño a las armas de asalto para tener precisamente ese daño base más incrementado, lo cual facilitaría precisamente también subir ese daño crítico, sustituyendo ese perk que decíamos de daño base por daño crítico. Y luego simplemente un soldado de rescatejado por el hecho de recuperar munición y de dar un poquito de vida también y salud y escudo a este personaje. Así que vámonos al mapa, elijamos una misión de nivel 76 y miremos a ver cómo se está comportando. Muy bien, pues ya estamos aquí, una misión de nivel 76 cualquiera. Buscaremos unos cuantos enemigos, sobre todo lo que tratamos, como siempre decimos, es de analizar un poquito el comportamiento del arma para saber de primera mano y poder contaros qué tal se recarga con su velocidad de disparo, si resulta cómodo en el apuntado, etc. Unas pruebas muy sencillas. Y simplemente comentaros, fijaos que este arma precisamente tiene, como decíamos antes cuando hemos analizado sus ventajas, tiene precisamente daño físico, simplemente daño físico. Y comentaros que voy a utilizar como apoyo un espectro con silenciador con elemento energía. ¿Por qué os quiero comentar esto? Como sabéis, precisamente con los cambios de las últimas actualizaciones, el elemento de energía, ese elemento polivalente que no es suficientemente, que no es demasiado malo, por decirlo así, contra cualquiera de los tipos elementales, de fuego, naturaleza, agua, etc. Sabéis que se ha incrementado la efectividad de sus disparos del 67 al 75%. Es decir, ahora las armas de energía son ligeramente más efectivas o menos malas, según se quiera ver, como vimos en aquella guía sobre los daños de tipo elemental que hicimos hace ya unas semanas. Como digo, son un poquito más efectivas que antes contra los distintos tipos de daño elemental. Por tanto, ahora mismo casi lo más aconsejable sería, en lugar de, como decíamos entonces, tener armas especializadas para cada uno de los tipos de daño, tener un arma precisamente especializada en daño físico subida lo más posible, ¿vale? Para poder librarnos de todos los grandes grupos de cáscaras normales y tener un arma de energía para poder librarnos de los cáscaras de tipo elemental. Además de alguna buena espada, como por ejemplo esta que os estoy enseñando aquí, esta espada de Krypton que también os puede servir precisamente para eliminar esos monstruos de la bruma que como sabéis, esos slingers, esos lanzadores de cáscaras, os pueden venir muy bien para liberos rápidamente ellos como se estaba indicando. Bueno, vamos a ver. Sin querer hemos hecho el primer disparo. Vamos a hacer una recarga forzada. Ahí está. La velocidad de recarga no es muy buena. Fijaos cómo suena. Es un sonido precioso. De ahí lo de máquina de escribir, supongo. El sonido que hace por ser un arma de tambor. Vamos a intentar quitarnos de en medio lo más posible a todos estos pequeñitos cáscaras y luego vamos a tener muchísimo cuidado con estos monstruos de la bruma que como veis pueden ser absolutamente mortales. Una vez dicho esto, vamos a ver un poquito la cadencia de disparo. Fijaos ese ritmo. Vamos a forzar la recarga, como sabéis, dejar que llegue hasta el final cargador y fijaos en el incremento de velocidad de disparo. Espectacular. Impresionante. Fijaos, vamos a continuar. Recarga. Y fijaos la cadencia con este personaje. Impresionante. Realmente la cadencia es espectacular. La cadencia, como habéis visto, es mucho más incrementada si dejamos esperar hasta la recarga y también la velocidad de recarga es muy superior cuando esperamos a que se vacíe el cargador completo. Bueno, como prueba está bien, vamos a buscar algún grupito de enemigos y vamos a ver qué tal se comporta en la pelea contra algún grupo de cáscaras. Mira, ahí tenemos también, vamos a probarlo también, como no, contra ese... Contra ese smasher. Vamos a ver, fijaos la cadencia. Vamos a ver qué pasa cuando conseguimos la recarga. Ahí está. Y nos han mandado fuera de juego. Vamos a intentar buscar otra vezlo. A ver dónde está este smasher. Aquí está. Fijaos la cadencia. Fijaos los críticos. Muy buenos críticos. Tiene este arma, recarga. Y además impacto, ¿eh? Porque fijaos cómo le estaba frenando. Evidentemente, claro, ya en la embestida total se nota mucho menos. Pero fijaos cómo sí es ciertamente tiene bastante impacto este arma, ¿eh? Porque ahora capaz de frenar durante unos momentos ha sido capaz de frenar al smasher. La verdad es que el comportamiento del arma es muy cómodo. No noto demasiado ese desplazamiento horizontal del que estaba hablando en la descripción del vídeo. Vamos a probar con ese otro grupo. Vamos a llamar su atención. Fijaos que esto no es el subfusil. Quiero decir, no es el subfusil el espectro con silenciador. Que como sabéis, por el hecho de tener silenciador a veces ocurre que estás disparando contra un cascara y los demás no se enteran. En este caso no. El ruido les atrae a todos. Y fijaos la cadencia incrementada gracias a las habilidades de Río. Espectacular. Y fijaos los críticos, sobre todo con los disparos a la cabeza. Buenísimo el daño con el disparo a la cabeza. Y como veis, hemos limpiado la zona de construcción de esta torre rapidísimamente. Como veis no es necesario, sobre todo a corta distancia, el apuntado para nada. Aquí el disparo desde la cadera es fundamental. Y simplemente insistir en que sería muy conveniente. Fijaos, el simp es que es bestial el incremento de cadencia tras la recarga. Sería muy conveniente, decidísimo, el cambio, como os decía antes, de esa ventaja de incremento del tamaño del cargador por un incremento en la velocidad de recarga. Y puede quedar un arma absolutamente redonda para Río. Si a eso le sumamos el sustituir, como decíamos antes, esa... Vamos a aprovechar. Si sustituimos esa primera ventaja del daño de base por un daño crítico, incremento del daño crítico. Y el último perk, que era precisamente incremento de daño crítico, lo vamos a sustituir por el 30% de daño a los objetivos afligidos. Si tenéis sospecho la suerte de que os toque, como decíamos, ese último perk aleatorio por daño a aflicción. Algo que, como que insisto, me gustaría que nos comentaréis en los comentarios del vídeo. Pues ya sabéis, os puede quedar para Río. Yo creo que el arma que precisamente estábamos esperando y que evidentemente se ha diseñado para este personaje. Muy bien, pues con esa valoración final vamos a dejar aquí el vídeo. Como sabéis, hemos dedicado las primeras guías de nuestro... O mejor dicho, dedicadas al parche 5.0 a los héroes. Una vez que hemos terminado las guías de todos los héroes, vamos a empezar con las guías dedicadas a las armas. Hemos empezado por el fusil simplemente por el hecho de que, por ser un esquema que se está vendiendo por 1680 monedas en la tienda semanal, preferíamos traerlo lo antes posible para que podáis tomar la decisión con tiempo de si queréis comprarlo o no. Y a partir de ahí, lógicamente, seguiremos con el análisis de los otros esquemas. La vieja Betsy, esa escopeta, si no recuerdo mal, dragón, la pistola duelista, etc. Si tenéis cualquier comentario o sugerencia, ya lo sabéis. Como siempre, por favor, dejadlo en los comentarios del vídeo. Muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros. Y como os decimos siempre, si aún no lo has hecho, suscríbete para saber cuándo traemos nuestras guías al canal. Activa la campanita para saber exactamente el momento en el que lo hacemos. Y muchas gracias por haber pasado este rato con nosotros. Nos veremos pronto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.